Buenos días, chicos. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Habrá, por favor, su libro en la página número 113. Vamos a hacer una revisión de a ver si estaba bien lo que ustedes hicieron. Vamos a ver. Recuerde que se le dijo que haga con lápiz para por si acaso se equivocaba, lo borre y lo haga bien. Vamos a ver. Nos dice completa la tabla. 38 enteros con 18 millonésimos. Vamos a ver cómo nos quedará. Dice 38 enteros. Coma. Con 18 millonésimos. ¿Creen que está bien esto? No, centésimos. Ah, ahí está, centésimos, no es cierto, pero me dice millonésimos. Entonces, ¿un cerito más? Sí. Seguro que está bien ahí. Aquí está, décimos, centésimos, milésimos. Entonces, tiene que haber dos ceros más. Ahí sí, décimos, centésimos, milésimos. Diez milésimos, cien milésimos. Falta un cero más. Millonésimos. Sí, sí, tícero. Sí, tícero. Sí, tícero. El siguiente nos dice ocho milésimos. Entonces, si no nos dice enteros, ¿qué va? Cero coma, ¿no es cierto? Y ocho milésimos, cero, cero, ocho. Décimos, centésimos y milésimos. Y ocho milésimos. Dice diecinueve enteros con siete décimos. ¿Cómo nos quedaría? Diecinueve coma. ¿Qué más me queda ahí? Tomás el siete. Correcto, diez nueve coma siete. Muy bien, porque solo me dice décimos. Vamos con el siguiente. Ochocientos noventa y siete cien milésimos. Entonces, en este caso, si no me dice la palabra enteros, ¿qué se supone? Cero y coma. Cero. ¿No es cierto? Luego me dice ochocientos noventa y siete cien milésimos. Ochocientos noventa y siete. Pero ahí está décimos, centésimos, milésimos. Pero me dice cien milésimos. Veremos un cerito más. Décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos. Un cerito más. Décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos, cien milésimos. Exactamente. Ahí queda. El siguiente. Doscientos noventa y cinco enteros. Entonces, aquí ya me está diciendo ya que tengo enteros. Debes poner ceros porque dice diez milésimos. Nueve diez milésimos. Entonces, sería ahí. ¿Está bien ahí? No. Dice diez milésimos. Un cero. Un cero, otro cero. Otro cero. Mira, si pongo dos ceros, aquí está. Décimos, centésimos, milésimos. Tres. Eso. Otro cero, muy bien. Exactamente. Gracias. 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 Ya vamos con la siguiente parte. ¿Ya puedo borrar? No, profe. Ah, no, todavía. ¿Ya? 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 Profesor. Ya. Ya. Vamos al redondeo. Nos dice redondea a la cifra indicada. Todos estos debemos redondear a los décimos. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Paso primero la parte entera. Si me dice a los décimos, entonces debo redondearle solo hasta el uno. El siguiente número pasa o es mayor o menor que cinco. Menor. Menor. Por lo tanto, se queda con uno. Uno. Vamos. Vamos con este de acá. Paso el entero. Es 76. Arriba es 76. Le falta el 6. Sí, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Abajo. 5, 89. El 8 es el que tengo. Hasta el 8 tengo que redondear. El número siguiente. ¿Pasa? ¿Es mayor o menor que cinco? Mayor. Por lo tanto. Por lo tanto, ¿qué me queda? Sería nueve. Perfecto. Nueve. Ajá. Vamos con el siguiente. Paso el entero, que es 38. Y vemos que solo tengo que redondear hasta el número 7. El número siguiente. ¿Es mayor o menor que cinco? Menor. Menor. Por lo tanto. Se queda el siguiente, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente. El 19. El 9 también se queda. En el 19, el 9 al lado se queda. El 9 se queda. ¿Por qué? Porque el número siguiente. El 2 es menor que cinco. Es menor. Perfecto. Muy bien. Luch. Dejeme preguntarle al Dilan. En el siguiente número. Cero coma. ¿Se queda en cinco o sube a seis? Solo Dilan. Aquí en este. ¿Se queda en cinco o sube a seis? No creo que me escucha. Profecho. No te voy a preguntarle. A ver, Dilan. En este. En el caso de este número. El número. Hasta el número 5. Tengo que redondear. El número 6. ¿Es mayor o menor que cinco? Mayor. Mayor. El 6 es mayor que cinco. Sí, correcto. Por lo tanto, aquí ya no sería cinco. ¿Qué sería? Seis. Perfecto. Vamos con. Mario. Marario. Copio el entero, ¿no es cierto? De este número, 371. El siguiente número al que tengo que redondear es el 9. Pero el siguiente número es mayor o menor que cinco. Solo Mario. Solo Mario. Yo. Mayor. Por lo tanto, queda en nueve. No, profe. No. Entonces, aquí en este caso. Este es 372. Perfecto. Cambia este dos. ¿Y acá qué sería? Cero, 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 cero. Cero. Ajá. Muy bien. Excelente. Vamos, el otro me dice que le redondé a los centésimos. A ver, vamos con la señorita Medina. El 13, paso el entero, ¿no es cierto? Sí. El centésimo es, este es décimo. Quedan. Y centésimo, a este debo redondearle. El número uno, mayor o menor que cinco. Menor. Por lo tanto, ¿qué número le pongo aquí al lado del dos? El uno. No, pues, hasta aquí redondeo. ¿Qué número? El dos. El dos. El dos. ¿Por qué? Porque el uno es menor que cinco. Entonces, se mantiene el dos. Menos. Juanjo. A ver, JJ. Cero coma. Me dice que tengo que redondear a los centésimos. Me queda siete. Hasta el número ocho. El número que sigue al lado, ¿es mayor o menor que cinco? Menor. Por lo tanto, ¿qué número va al lado del siete? Nueve. El nueve, seguro. El uno es menor que cinco, hijo. Ocho. El ocho, el ocho. Queda con el ocho. Hasta ahí nomás llega. ¿Por qué? Porque el uno es menor que cinco. A ver, vamos a ver con Alejandro Ruiz. La parte entera copio. Copio el siete porque ese es el décimo. No le topo porque voy a los centésimos. Hasta el número seis. El otro número seis es mayor o menor que cinco. El que está al lado del número seis es mayor o menor que cinco, Alejandro. Aquí, aquí, donde estoy señalándote. Menor. El seis es menor que cinco. Es mayor que cinco. Es mayor, ¿no es cierto? Por lo tanto, este número seis de aquí, ¿qué pasó con ese? ¿Qué hago? Le aumento en uno. Entonces, me quedaría cuatrocientos setenta y siete. A ver, Efraín. Vamos con el siguiente. Paso la parte entera. Paso el décimo, que es el tres. Y ahora vamos a redondear al centésimo. El número que está junto al dos es el cinco. Este es mayor, menor o igual que cinco. Es mayor. Es igual, es igual, hijito. El cinco es igual a... Ya. En este caso, ¿qué hago? ¿Escribo el dos o qué hago? El sumo uno. ¿Qué número pongo aquí al lado del tres? Tres. El tres, perfecto. Excelente, Efraín. Vamos con David. Aquí. Copio el cero, que es la parte entera. Paso el cinco, que es el décimo, y no lo topo. El centésimo. Hasta aquí debe quedar el número. Sí, ese es el siguiente. Siete, entonces sería cero, cinco, siete. Perfecto. Muy bien, David. Y vamos con el otro. Busquemos una víctima. Sophie, no te duermas. Ayúdame. Pero, pero no me estaba durmiendo. Es nueve. Coman. Paso el décimo, que es el cuatro. ¿Cómo me quedaría el siguiente número? Le quedaría el cinco. Ya se escucha. Ojo que es nueve, ¿no? El número seis. Es mayor que cinco. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría el número, Sophie? Esa parte no me entiendo. ¿Mande? Es nueve coma quinientos seis. No. Ah, sí. Correcto. Ya no, pero ya no va el seis ya. Si no, solo va cincuenta. ¿Por qué? Porque si a este nueve le sumo uno, me queda cero. Pero también aumenta la siguiente cifra, que es de la décima. Entonces, me quedaría diecinueve puntos cincuenta. Vamos a los milésimos. A ver, me ayuda. A ver, ¿cómo es, Camilo? A ver, paso el entero, ¿no es cierto? El cinco. Sí. ¿Y aquí cómo me queda bien? Ojo que el diezimo. Nos vamos directo hasta el último nueve. ¿Mande? Nos vamos directo hasta el último nueve. Seguro que un solo nueve. O sea, el último, el último es el milésimo. Ajá. El último nueve. A ver, décimo, centésimo, milésimo. A este, el siguiente número es mayor que cinco. Entonces, ¿qué me hago? En sumo y entonces me queda seis coma cero, cero, cero. No, solo ahí nomás, solo, bueno, si quieres poner cero, 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 perfecto. Muy bien. A ver, Leonel. Leonel Madrid, a ver, paso la parte entera, ¿no es cierto? Que es el cincuenta y siete. Paso los dos primeros números que por lo que me dice a los milésimos. Aquí está el décimo, aquí está el décimo, es el tres, el centésimo, que es el siete, y ahora vamos con el milésimo. El número que está al lado del milésimo, ¿es mayor o menor que cinco? Menor. Menor. Por lo tanto, ¿qué pasa con el uno? ¿Se queda o sube? Se queda. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Leonel. Vamos con, a ver, ¿quién no ha participado todavía? Yuli. Yuli. Se suma, aumento. Sí, aumento. Entonces ya no sería cuarenta y nueve. Entonces, ¿qué número sería ahí? Cincuenta. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Yuli. Excelente. A ver, ya participó Alejandro, el Dylan, el Luchito, Condoy. Don Ian. Estabas escondiéndote, ¿no? A ver, Ian. Paso la parte entera, que es el cuatro. Pongo la coma. Paso la décima. La centésima, que es el cero. Vamos con la milésima. Es el nueve. El siguiente número, ¿es mayor o menor que cinco? Es mayor que cinco. Seguro. ¿El dos es mayor que cinco? Entonces, por lo tanto, ¿qué número me queda aquí? Es que le dice ahí. Es el dos. El dos es menor. Ajá, correcto. Entonces, ¿el nueve queda o aumenta? El nueve. ¿Se queda o se aumenta? Se queda. Perfecto. Se queda. Muy bien. A ver, Cayul. Vamos contigo ahora. En el siguiente, la parte entera se queda, que es el cero coma, ¿no es cierto? Sí. Paso en la décima, paso la centésima y ahora la milésima, dice que aquí tengo, la milésima es el cuatro, pero el siguiente número es mayor o menor que cinco. Mayor. Por lo tanto, el cuatro, ¿se mantiene o se aumenta? Aumenta. Perfecto. Muy bien, Cayul. Excelente. Profe, le falta una, que es la de al lado. Ay, 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 me ha faltado esto. ¿Quién quiere hacer? A ver, de los que no lo ha hecho, a ver, ¿quién me falta? Ya, pa. ¿Quién dijo yo? Nombre. ¿Quién dijo yo? Ay, sí, se puede, Camil. ¿Quién quiere hacer de los que no han participado? ¿Qué le dijo usted una víctima, profe? Sí, sí, va a tocar buscar la víctima. A ver, una víctima, una víctima. Vamos con Emiliana. ¿Qué te escondes? ¿A qué te escondes? Paso la parte entera, que es el cero, ¿no es cierto? El cero coma. Paso la décima, paso la centésima, y en la milésima es el uno. ¿El número que está a continuación es mayor o menor que cinco? El micrófono. Mayor. Mayor. Entonces, ¿qué pasa con el uno? ¿Se queda o aumenta? El micrófono. Aumenta. Perfecto. Muy bien. Ya, chicos. Ya, muchachos. Ahí quedamos. Si ya terminaron, puede desconectarse, mis muchachos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicos, cuídense. Que tengan un buen día. Chao, profe. Bye, bye. Chao, profe. ¡Gracias!